Un programa que da cabida a los partidos políticos que son los que rigen el sistema democrático de la República Dominicana. Yo soy una demócrata y yo sé que ustedes también. Ellos acá han propuesto y yo considero que por mayoría absoluta, aunque el productor me mate, vamos a seguir hablando del tema de la reelección. Yo quería hablar... Todavía quedó con la palabra, Josefa, disculpa. Yo me quedé con la palabra. Este es el problema de la democracia, que uno le da la voz a uno y quieren hablar diez al mismo tiempo. No, nosotros somos caballeros y ya no es dama, porque se monopoliza el programa. Bueno, pero vamos a tratar de distribuir el tiempo que nos quedan diez minutos. Vamos a dejar que no venga, no va a faltar yo contestarle mejor a él. Todavía, por favor, diputado. ¿Y con ese rojo que ella cambia? El licenciado Luis Sabinader, dirigente joven, político, de 47 años, empresario, político, joven, emergente, desde hace tiempo viene mal asesorado. Nosotros creemos que los políticos, sobre todo... Eso lo dices tú. Hace un tiempo, en este mismo programa, hablábamos sobre cómo ese mismo candidato presidencial pues desconocía una institución legalmente en la Constitución de la República, como es el Banco Central, negando todas las estadísticas y que como economista uno se sorprende que un economista pues le quite el rol que debe tener una institución como el Banco Central porque haya dicho que el crecimiento económico en la República Dominicana está por ciertos niveles. Ese mismo candidato presidencial sabe que hay variables econométricas y metodologías que permiten pronosticar ese crecimiento y determinar cómo se da en la realidad. Pero a la vez también habla sobre inmundicia en el Congreso Nacional y donde en ese Congreso hay legisladores de su propio partido, incluso dos legisladores que entendieron prudente votar por la reforma a la Constitución. Yo creo que un dirigente con esa proyección que quiere ser presidente de la República debe incluso respetar los poderes porque desde el punto de vista de nosotros como legisladores cuando él echa todas esas acusaciones falsas como dirigente político realmente tiene que demostrarla. Y se desacredita ante la ciudadanía. Cae en lo corriente, cae en lo corriente, cae en lo corriente y un debate muy pobre. Ha sido que en la ausencia de propuestas, y uno de los culpables de esa ausencia de propuestas es precisamente el PRM que no llevó ninguna al seno de la discusión. Pero ninguna. Que se ausentó en la ley del partido, que en la discusión de la ley, en la Cámara de Diputados donde tiene representantes, lo que hizo fue criticar. Y hizo denuncia falsa y se fue a marchar, se fue a marchar el aduarte con París. Vamos a comenzar. Así no se sepa que el debate debe ser la contraposición de las ideas. Yo creo que Luis Abinader, a la segunda, debe incluir a ustedes para que lleven su posición sobre el sistema de elección presidencial. Y buscarse asesores, que no sean Josefa. Si no me van a escuchar, Luis Abinader tiene buenos asesores, pero además también es una persona capaz y bien preparada en términos económicos, en términos políticos. Y sabe lo que hay que hacer para gobernar bien este país. Pero yo también quiero decir... No, y se ha colocado como la cabeza de oposición. Pero claro que sí, así es. Ahí se quedará. Ahí es. Bueno, nosotros vamos a ganar las elecciones. Ustedes verán los resultados, cómo la gente los va a castigar a ustedes por irrespetuosos a la Constitución de la República. Quiero decir también que Luis Abinader conoce el movimiento del Banco Central. Es que las cifras acomodadas del Banco Central, que son demostrables, y quizás ahora mismo, faltando 10 minutos... No te de sacar del tema del escenario. No, no, no. Vamos a hablar de todo. No te de sacar del tema del Tobía. Ese crecimiento económico que presenta el Banco Central, en cifras frías que parece ser que duraron semanas para poder acomodarlas, no se refleja en el desarrollo humano. ¿Cómo tú puedes tener un altísimo crecimiento económico y que la calidad de vida del dominicano continúe en una situación que no ha podido... Pero vámonos al tema. Pero además, también vamos a hablar de la expresión que tuvo Luis Abinader con respecto a las inmundicias. Claro que hay inmundicia en un lugar donde se irrespeta la Constitución y las leyes, donde los pasos apropiados para llevar una reforma constitucional son violentados, donde se violentan artículos como... Que fue la última pregunta que me hizo el honorable y querido y apreciado amigo Víctor Gómez Casanova. Se violentan el artículo 109 de la Constitución, el 271, el 272... ¿Pero en qué aspecto? ¿En qué parte? Bueno, con relación también al referéndum, a la aplicación del referéndum como un mecanismo... No, porque todavía no ha concluido la reforma. Bueno, pero... Pero el 271 y el 272 sobre la convocatoria... Yo no sabía que José Fara era experta constitucionalista. Yo sé que hay ingenieros constitucionalistas, pero no sabía que había maestros constitucionalistas. ¿Es aprobatoria posterior de la reforma? Sí, después de... Sí se requiriera. El pueblo dominicano se le debió permitir... ¿Cómo se puede violentar eso? Se le debió permitir, si quería o no quería... Si es posterior... O no quería, o no... Si no ha concluido la reforma. Que sí quería... El pueblo va a hablar el 15 de mayo va a hablar el pueblo. Entonces... Eso debe ser el mejor referéndum. Entonces, ustedes, ustedes que son defensores de los malos pasos que se han dado para llegar hasta aquí. Señores... En el caso de nuestro crítico, pero constructivo. Lo último es que durante la propia asamblea se suspendieron los turnos, aún habiendo una cantidad de legisladores que estaban en agenda para poder hacer intervenciones. Y eso... Eso es parte del reglamento. Eso es parte del reglamento. El orden parlamentario establece eso. Entonces... El pleno acogió... Finalmente, finalmente... Si ustedes deben hacer un nuevo voto, no tenían votos para él. No tenían votos para él. En un congreso donde hay denuncias, denuncias con emplazamiento al procurador para que investigue. Y hay denuncias de compra y venta de voluntarios. Donde las acciones mercuriales están a la orden del día. Para producir cambios radicales en posiciones políticas. Y políticas, es obvio. Y polígrafos han abogado también. ¿Por qué? Porque hay que hablar de la cantidad de mentiras que muchas veces dicen. Donde digo, digo, entonces luego dicen, Diego. Entonces yo creo que la calificación no es irrespetuosa. Es simplemente una reflexión de lo que ha sido la imagen que se ha demostrado en los últimos tiempos en el Congreso Nacional en varios aspectos. Principalmente referido en este caso a lo que ha sido la modificación a la Constitución. Pero él da esas... Pero o las contradicciones de la vida. O las contradicciones de la vida. El señor Abinader da esas declaraciones hablando de inmundicia en el Congreso Nacional. Flanqueado por el presidente de su partido, que fue nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional, en el año 2002, cuando contraveniendo una línea partidaria del entonces partido de oposición, partido de la liberación dominicana, 10 legisladores, no el bloque completo, no mediante un acuerdo político, sino 10 legisladores de esa organización, denunciados posteriormente por un aliado del partido de la liberación dominicana, que hoy no está de acuerdo con esta posición, que es mi amigo y buen hermano Vinicito Castillo Semán, siendo abogado de Baninter, denunció en el juicio que los videos y los testimonios de los sacos de dinero en efectivo sacados para corromper la mentalidad de esos legisladores que votaron. Pero además de eso, señores, cuando nosotros vemos ejemplos... Pero permíteme, mi amor, para concluyo, Óyeme, en Chile, el país que ha logrado el más amplio desarrollo económico, político y social de América Latina en los últimos 30 años, desde el referéndum de 1986, el plebiscito para determinar si continuaban con la dictadura de Pinochet o pasaban al sistema democrático, partidos de socialdemocracia y de democracia cristiana y de centroizquierda, se agruparon todos en una coalición, así se llama, la concertación, y han gobernado durante los últimos 30 años y han establecido programas de gobierno donde no importa quién sea el presidente ni cuál de los partidos dentro de la concertación gane las elecciones, con programas sostenibles. Cuando nosotros vemos la historia, lo que fue el pacto de Punto Fijo en Venezuela, lo que fue el pacto de la Moncloa en España, la madurez de la democracia y de la clase política en el mundo va sobre la base de concertaciones. Entonces, quienes no están de acuerdo, la minoría... No necesariamente la minoría de hoy, Josefa, sea la mayoría... Josefa, en el 2002, el presidente del partido de ustedes, ¿Soy quien sometió a la reelección? Pero tú te has referido a Luis Abinader, y él tiene el derecho, un hombre que encabeza ahora mismo lo que es la candidatura de un partido nuevo, moderno, que se llama PRM... Presidido, presidido, presidido por quien encabezó la Asamblea Nacional en el 2002, pero además ese mismo partido... Pero recuérdate que era el PRD también en el momento que este es el PRM, partido revolucionario moderno, no queda justificar por los moños... Pero ese mismo partido, perdóname Ramón, ese mismo partido que antes se llamaba Alianza Social Dominicana, pactó con Leónel Fernández en el 96 en contra de Peña Gómez, y nadie satanizó ese pacto, y nadie dijo que fue que lo compraron... Porque en ese momento tenía una justificación política a ellos para asumir ese tipo de... De principios, de principios y de valores... Lo que pasa es que los principios y los valores nada más son buenos para ellos... Yo quiero también... Ay, si no se puede decir algo, Josefa... Sí, pero yo tú dijiste algo... No, pero déjame decir algo, Josefa... Tengo que contestar... Sobre la ley del Partido Político, que fue un pacto... Nosotros creamos, Caterina, un gastar que dice cosas curiosas de la reforma. Y una de las cosas curiosas de la reforma fue que inexplicablemente que una reforma PLDista, que nació con tres senadores PLDistas... La relación es mala, me importa quién la protagonista. En el seno de la Asamblea Revisora... En el 2002 no decían eso, porque apenas abrieron dos asambleistas del PLD, Reinaldo Paré y Terodo Usino Reyes, y las discusiones se centraron entre las defensas de los PLDistas que asumieron la reforma como de ellos y las acusaciones sin pruebas de los PLDistas que quisieron echarle un balde, un pelo, un jabón... Un balde, no vamos a decir de qué, porque a esta hora no se puede. Rogelio, tú tienes... ¿Cuántos años tienes en el Congreso? Tenemos veinte. Veinte. Este es mi primer periodo como legislador nuevo. Este es mi segundo periodo. Nunca, en el tiempo que tenemos... Nunca en el tiempo que tenemos... He visto... Fuimos testigos del pacto por la democracia, hemos participado de manera directa o indirecta en cuatro reformas. Pero para que tú veas... Para que tú veas... No, 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 somos coherentes, somos coherentes. Para que tú veas que en esa construcción de mayoría, que en esos acuerdos... Danilo Merida ha hecho lo que nunca se había hecho. Es decir, se votó 183 legisladores, nunca lo había visto, los tres partidos políticos. No había habido nunca en el tiempo que tengo el Congreso votando de manera determinante por la modificación a la Constitución. Claro que sí, claro, por eso hay acusaciones importantes... Acuerdos con el partido político. ...emplazando a las autoridades por la corrida de dinero que se ha dicho que ha habido en el Congreso Nacional. No, 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 no. La compra de gente de entre 10 y 15 millones de pesos. Ahora, una pregunta... A excepción de los dos legisladores del PRM. A excepción de los dos legisladores del PRM. Diputado Tobía Crepo, en la bancada del PLD hubo alguna desobediencia a la línea partidaria suya. No hubo ninguna desobediencia. Diputado General, en el Partido Renaformista hubo alguna disidencia. Y en el PRD tampoco. Entonces, ¿dónde está el pecado? La moción nuestra... Que se hizo un acaso nuevo. La moción nuestra sacó un nuevo voto. Pero yo no voto. El 100% de la bancada... Pero ahora, también... Pero, Víctor, nunca tampoco me han propuesto nada del discípulo. Porque, entonces, el diputado que hace la denuncia se ha autoincrimido. Al país, al país, hay que justificarle el porqué de cambios de opinión en ese sentido. Pero mira, Josefa... Pero hay que explicarle eso. Pero, Josefa, quien haya cambiado... Quien haya cambiado, el que haya cambiado, te lo justifique. El Partido Renaformista en el 66 dijo lo mismo. En el 94 dijo lo mismo. En el 2002 dijo lo mismo. En el 2010 dijo lo mismo. En el 2015 dijo lo mismo. Y cuando vuelva la reforma, en cuatro años, dirá lo mismo. Acompañada de corrupción económica. Verdaderamente, Catherine. Ella sola como dama y nosotros los tres. Pero el programa fue de ella completo. Ahora, Catherine, antes de... No te para uno, tres eleccionistas. Ahora, yo le digo algo a Josefa, con el cariño, el respeto y el aprecio que ella sabe que le tengo. Yo también te quiero mucho, tú sabes. Yo le digo a Josefa y a sus colegas del PRM lo siguiente. Si el acuerdo entre el PRD, el Partido Reformista y el PLD para aprobar... Pero justifíquelo. Pero perdóname, mi corazón. Pero escúchame, escúchame. Si el acuerdo entre el PRD, el Partido Reformista y el PLD en el Congreso Nacional... Ahora, el quille de Josefa en la Asamblea fue evidente. Perdóname, óyeme. Hasta maldiciones. 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 Sacó una varita. Y condenó como el Tribunal Constitucional. Señor.